Hace un año aproximadamente salíamos a las calles para defender nuestra soberanía eléctrica. Salíamos a pedir la cabeza de los responsables. Hoy quieren endeudar a Itaipú por 20 mil millones de dólares. No podemos permitir, y desde el citrande le decimos a la gente del gobierno que nos vamos a permitir que el patrimonio nacional, el bien más preciado, nuestro activo más importante, pase a mano del sector privado. Tendrá que pasar por nuestros cadáveres. Si hay algo que hizo esta pandemia, demostrarnos la angurria de nuestros políticos y empresarios, sacando del bolsillo de mis compañeros trabajadores plata para mercar con ella, es remiserable. Mientras nosotros dejábamos nuestra alma en nuestro trabajo, poniendo el pecho sin importar la situación de pandemia, ellos estaban preparando el terreno para hacer el robo más grande. Hoy quieren volver a meternos en nuestras casas en una cuarentena total y lo están analizando. ¿Cuándo que la cuarentena era para que salud se prepare? Tuvieron la plata, tuvieron la ley, tuvieron 70 días de tiempo para preparar los hospitales y hoy no tienen nada. Hablan de la reforma del Estado. Esa reforma que ya se explicó aquí no es la reforma tributaria, ni la reforma de nuestro sistema político, ni de la educación, ni de la salud, ni mucho menos del modelo económico que tenemos. Ese modelo económico extractivista que nos está llevando al ostracismo como nación ya no soporta. Sin embargo, hablan de reforma, de achicamiento del Estado, que nosotros sabemos que es la privatización. La unidad es el camino. Dejemos de atacarnos entre nosotros. El enemigo no está entre nosotros. Está al otro lado. Está arriba, mirándonos como esos buitres. La unidad y la solidaridad es lo único que puede salvarnos en el sector. Desde el sistema no vamos a callar la corrupción. No podemos ser parte de esa podredumbre. Y vamos a perseguirlo, ya sea en Ande y donde sea. Y no vamos a permitir que nuestro bien más preciado pase al sector privado.